1, 2, 3 La Fundación Teatro Estable de Villa de Cura tiene el agrado de invitarles a sus talleres de actuación, dirección teatral, maquillaje, máscara Este pedacito de la mano Dígame quién es, dígame quién es Cristóbal Colón ¿Qué significa Cristóbal Colón en este momento? Tú acabas de vendernos a todos La información la pueden obtener directamente en nuestra institución, en nuestra sede ubicada en la calle Pérez Bonalde número 5, sector Guayabar o por el teléfono 0416-773-0858 Pérez Bonalde número 5, sector Guayabar Pérez Bonalde número 5, sector Guayabar